En el marco de la celebración del Día de la Madre de la Policía de San Martín, en compañía de la inspectora de policía, realizaron una actividad en los sitios de expendio de bebidas alcohólicas, con el fin de generar una disminución en las agresiones personales que se presentan durante esta fecha. Fue una campaña de sensibilización a las personas para el buen comportamiento en los establecimientos públicos donde se expendían bebidas embriagantes, para la disminución de las lesiones personales. En los municipios del distrito nos acompañaron los alcaldes, los inspectores de policía y secretarios de gobierno de los municipios, específicamente en el municipio de San Martín tuvimos la grata compañía de la inspectora de policía con quien visitamos los diferentes establecimientos públicos, generando un sentido de seguridad y una sensibilización para evitar las riñas y las lesiones personales, las cuales afectan a la convivencia y seguridad de los municipios. Realizó unas campañas de visitas y de controles y de prevención en cada uno de los establecimientos públicos.